Dímelo mi gente, sabiduría, ustedes saben que yo siempre le tengo en las exclusivas siempre al día, mi gente, las mujeres están empoderadas, están dándolo todo las mujeres, y la mía mi gente, Cindy Marros, viene con buqueo, el verdadero tema mi gente, pendiente hoy, un flow, un saoco, te estoy diciendo que las mujeres están súper empoderadas, y la mía está a otro nivel, es mentira, todo el mundo para el Instagram, right now, right now mi gente, right now, que hay sorpresas mi gente, para las primeras 20 personas que le sigan a la mía, Cindy Marros, denle a seguir ahora mismo, ahí están todos los contactos, el email, everything, pero denle a seguir right now, denle para YouTube también, así mismo, Cindy Marros, desde que usted lo ponga en YouTube, le sale, el preview está arriba, el video oficial sale de una, así que pendiente, denle a seguir ahora mismo, ya saben mi gente, en TikTok, en Instagram, YouTube, Cindy Marros, la mujer empoderada, yeah.